Baila, sigue, 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 gozando Pueden encontrar en Facebook como Kevin y la clase Arroba Kevin y la clase, le dan like por favor Pronto seremos 80 mil seguidores en Facebook Somos Kevin y la clase ¡Qué lindo! ¡Búzalo! ¡Qué lindo es la clase! Anoche soné con San Pedro Parece que fue de la última vez Hoy con ojos de fuego Luché para que el tiempo durase más Brisa linda tropical Todo es libre y natural Aquí es un día que no está Y la isla bonita La mal sonará El sol ya no está en mi interior Puedo escuchar Pasión es la llora Me enamoré de San Pedro La brisa besó mi rostro con amor Me dijo te amo Luché para que el tiempo durase más Brisa linda tropical Todo es libre y natural Aquí es donde quiero estar En la isla bonita La mal sonará El sol ya no está en mi interior Puedo escuchar Canciones y a llorar Quiero ir allí donde más quede el sol Cuando llegue la siesta Haremos el amor Y sonreiremos sin preocupación Cuando se ama con el corazón Juntos los dos Ven aquí mi amor Y baila hasta la mala La gente en la selva Y mucho soñé con San Pedro Parece que fue de la última vez Brisa linda tropical Todo es libre y natural Aquí es donde quiero estar En la isla bonita La mal sonará El sol ya no está en mi interior Puedo escuchar Canciones y a llorar Quiero ir allí donde más quede el sol Cuando llegue la siesta Haremos el amor Y sonreiremos sin preocupación Cuando se ama con el corazón Juntos los dos Máñalo Kevin Ahí se me sale la bailarina ¡Vamos! ¡Qué rico! ¡Hacia sí! ¡Qué bien y la clase! ¡Chulo! ¡Qué lindo! La voz de Alexandra Para todos ustedes Esa linda canción Para las humanas producciones La gente...